¡Dios mío! ¿Has conseguido tu iPhone 14? A ver, hemos entrado a la puerta y nos dicen que no hay disponibilidad Luego de Chiripa hemos entrado y nos han conseguido uno Así que vamos a darle Pasaporte, todo Nunca he imaginado que voy a comprar un iPhone en Bangkok Y de Tocateja, porque es que acaba de salir el iPhone 14 Y ya por fin lo ha conseguido Ahora hablamos del resto de cosas Hoy soy mucho más pobre de lo que era antes Tengo un iPhone Ey, pero un cacho iPhone, eh No me siento mal porque se me ha roto mi iPhone Mira Bueno, dile la verdad ¿Quién te lo ha roto? Ha sido un accidente, pero Esta es la excusa por la que estoy comprando un iPhone Se me ha muerto mi iPhone 11 Pro Max Como veis ya ha pasado mucha guerra Es hora de renovarlo ¿Estás contento? ¿Cómo te sientes? Es la primera vez que siento que estoy estrenando realmente algo nuevo Porque es que en la puerta nos han dicho que no hay disponibilidad Y es verdad, en la mayoría de tiendas ahora mismo No puedes comprar un iPhone aunque tengas el dinero Aunque quieras llevártelo Pero hemos entrado y no sé qué ha pasado Que hemos tenido mucha suerte Y a lo mejor se han pensado que teníamos reservado algún iPhone O algo Y nos lo han traído Bueno, habla de la cantidad de gente que hay aquí Haciendo colas para comprar el iPhone 14 Es una locura Hay una locura de gente aquí Hay filas afuera de la tienda Nos hemos colado también O sea, hemos entrado como haciéndonos los tontos Pero mirad, mirad cuánta gente Esto está repleto de personas intentando comprar un iPhone Y no pueden A lo mejor te dicen Lo pagas ahora y vienes a por el... En 10 días No te dicen cuándo va a llegar Te dicen ya te avisaremos O te dicen que en un mes estará disponible Pero... Te has cogido uno lila, eh? Purple Morado Tampoco me he puesto a elegir Pero esto es elegante, mirad Enséñalo Wow, amazing Me gusta mucho Así que nada, voy a hacer el contrato Y ya vamos a hacer el review Bueno, Yahya me ha comprado una mochila hoy Pero la está estrenando él Porque tiene miedo de que roben el iPhone Aquí está dentro el iPhone Imagínate, digo Imagínate que voy a la calle Y me quitan la bolsa con el ticket y todo ¿Cómo puedo reclamar? ¿Cómo puedo... No puedes reclamarlo Porque, hostia Primero vamos a enseñar la tienda de Apple de Bangkok Vamos a enseñarla Primero vamos a enseñar la tienda de Apple de Bangkok Pues vamos a enseñar la tienda de Apple de Bangkok Pues vamos a enseñar la tienda de Apple de Immaz Está aquí bien resguardadito Está bien resguardado aquí Digo, por si acaso voy con la bolsa Y me lo roba alguien o lo que sea Y claro, el caso es que Ahí está en la bolsa el ticket de compra Y todo, incluso si me lo roban pues no puedo Reclamarlo, no tenía pensado tampoco Comprar el iPhone 14 Pro Max Porque mi móvil estaba bien Pero hace una semana estábamos en Maldivas Estábamos ahí emocionados Con las playas Y claro, yo estaba en un columpio de estos de Maldivas Y le pedía a Fir una foto Y Fir tenía Su móvil en la mano Mi móvil colgado con una funda de estas Lo tenía colgado y luego tenía otro móvil O sea, eran muchos tres Mucho lío Y claro, me empezó a hacer vídeos y fotos Y al sumergirse un poco Se olvidó de que mi móvil estaba Colgado de su cuello Y se ha mojado Y dirás, sí, el iPhone es resistente al agua Pues no, el mío Mirad, ya estaba un poco Un poco Un poco Un poco enfermo Porque como podéis observar Mi móvil ya ha pasado por dos guerras Ha vivido en la Unión Soviética De hecho conoce a Stalin y Lenin Mirad Entonces, al estar así Y entrar al agua Pues ya se ha muerto Dije, vale Vamos a ir a Bangkok Y seguro que me lo arreglan Y justo esta mañana Hemos ido a un centro comercial Donde arreglan móviles y tal Y nos han pedido 300 euros Nos han dicho Uh, se puede arreglar Y yo, vale, genial Pero pasaron dos horas Abrieron el móvil y tal Y me llamaron diciendo Que no merece la pena arreglarlo Porque los componentes Estaban bastante oxidados Lo he visto O sea, ojalá tenga una foto Pero estaba No os hacéis a la idea Del daño que hace a los móviles El agua del mar Porque claro Si me hubiera mojado con agua dulce No habría ningún problema Pero el problema Es que era agua salada del mar Y todo por dentro estaba Oxidadísimo Como con cal Y nada Me ha dicho que no se va a poder arreglar Y que si me lo arregla Pues a lo mejor a los dos días Se me estropea Agradezco su honestidad Porque perfectamente Me podían haber timado Y claro ¿Qué dije yo? Ya no hay otra Necesito un móvil Dije A ver Hay una postal por aquí Pues había una Apple Store A 10 minutos caminando Hemos venido Y como os dije No había disponibilidad Es una locura Hay filas en la tienda Hemos entrado Dije Bueno, pues para ver Y justo había una dependienta Le dije Ostras Quiero este iPhone Y directamente se puso ahí A rellenarme la hoja Y me dio la caja Así de fácil Precio Me ha costado 1.340 euros Lo bueno de comprar el iPhone En otro país Y esto no lo tenía en cuenta Es que cuando te vas del país En el aeropuerto Tienes derecho a recuperar El IVA que has pagado En este caso Me van a tener que devolver Un 6% Que son como unos 80 euros Más o menos En Tailandia Pues como no somos residentes Ni vivimos tampoco Pues tenemos derecho A recuperar He guardado el ticket Para cuando nos vayamos Del país Que nos den el dinerito Así que Pues la verdad Es que nunca había comprado Un iPhone así En el lanzamiento Y es que alhamdulillah He tenido mucha suerte Por eso Os voy a regalar este vídeo Para enseñaros el iPhone Como es Si realmente ha merecido la pena La compra En mi caso Pues no había otra O compraba otro iPhone Por 200 euros menos O simplemente Directamente comprar El iPhone nuevo Y ya está Por eso no me lo he comprado Por capricho Pero voy a aprovechar Esta compra Para hacer el vídeo review El mejor de YouTube Porque vamos a comparar El iPhone 14 Pro Max Con mi antiguo iPhone Vámonos Tenéis a Fir Que en verdad es la fan de iPhone ¿Cómo se siente Que tú tengas un iPhone 11 Y yo un 14? Muy bien Yo estoy contenta Porque igualmente Las fotos me las vas a hacer tú En realidad El iPhone no es mío Es de Yahya Pero estoy más contenta Que él Él está actuando normal Llevo llorando Mucho tiempo Porque le he estropeado Su móvil Me siento la más De culpable Pero Ha sido por una buena causa Lo he roto sin querer Y ha conseguido Su iPhone morado Vamos a sacar El iPhone de la caja Es que Cuando lleguemos al hotel Todavía no hemos abierto La caja Nada Lo hemos dejado Para cuando lleguemos al hotel Y enseñaroslo Sí, sí, sí Yo también O sea Me siento súper guau Porque es la primera vez Que compramos un móvil Justo en el lanzamiento Que hoy Chicos Nos han dicho Del staff Que es el segundo día Desde el lanzamiento Es decir El lanzamiento Fue ayer Justo cuando Aterrizamos A Tailandia Y hoy estamos En el segundo día Por eso La tienda de Apple Está repleta de gente Haciendo colas Y queriendo comprar El iPhone 14 Y lo hemos conseguido Todo el mundo Con reserva Ha reservado De hace dos semanas Tenemos mucha cara En verdad Venimos nosotros Somos unos sinvergüentas Pero con suerte Estoy súper contenta Vámonos Bueno pues Vamos a abrir la caja Aquí está Bueno Me han dado esta cajita Y aquí tenemos La hoja Con el ticket Aquí está el ticket De la compra Y esta hoja Es la que tengo que presentar En el aeropuerto Para que me den Mis 70-80 euros De los impuestos Que son aquí Los impuestos Son un 6% Cosa que me sorprende Porque en España Es muchísimo más Creo que es un 21% Así que Vámonos En primer lugar La caja Me ha sorprendido Porque me parece Muy poca cosa Creo que no viene Con cargador Me ha dicho La de la tienda Que viene con el cargador Pero por lo menos Con la cabeza No creo que venga Y así de fina es Flipas Siento en realidad Que no he comprado El iPhone Parece que he comprado Algún accesorio O Porque me sorprende Que la caja Sea tan pequeña Así que Vamos a abrirlo Primero por aquí Segundo por aquí Se siente bien Uff Wow Aquí está Mi nuevo móvil iPhone 14 Pro Max He cogido este color En verdad lo he cogido A voleo Es el morado Pero no parece Tan morado Así que por eso Me encanta Es como un morado Espacial Muy bonito Vamos a abrirlo por aquí Vamos a hacer Los honores No hay nada más Desestresante que esto Es que es genial Es como un morado Sutil Pero es Sigue siendo espacial No me acuerdo Como era el nombre Pero había Purple Pues vamos a proceder A encenderlo El diseño Se parece al iPhone 13 O sea Es casi idéntico Simplemente Creo que las cámaras Las han sacado Un poquito más O sea Pero es todo igual Los botones El diseño Es que parece el iPhone 13 Si no me dices Que es el iPhone 14 Y el color cambia Pues no hay mucha diferencia Como podéis ver Se está encendiendo Me encanta Wow Hello A ver Vamos a configurarlo Yo suelo poner mi móvil En inglés Así que English Country Vamos a poner España Aunque no lo hemos comprado En España Nos han dicho Que estos iPhone Valen en todo el mundo Incluso si hubieran contratado El seguro de Apple En Tailandia Te vale para todo el mundo Da igual No es Oh no Es que igual compro Un iPhone en Tailandia Y no me va en España No no Esto es internacional Así que Vamos a poner Spain Aquí está Quick start Set up manually Hay todo esto Lo típico que hay que configurar Ahora hay que poner el wifi El wifi es Prince Palace Vale ahora pone que Va a demorar unos minutos Para iniciar el iPhone ¿Qué os voy a decir? No siento De momento no siento la diferencia Parece un iPhone 13 Vale Voy a hacer el Face ID Bueno Voy a configurarlo todo Y ahora os enseño Como es El resto del iPhone Porque yo creo Supongo Y más les vale Que lo Lo novedoso sea Pues la cámara Y todo lo que Supone el sistema operativo Que sea más rápido Más potente Vamos a poner así ¿Esto qué es? Face mask You won't need to wear a mask During setup Oh, esto es nuevo Ah, o sea Han añadido Face ID con mascarilla Claro Por lo de la pandemia Pues mira Está adaptado Cada vez que veo algo Que se adapta a la pandemia Me da miedo Porque A mí también Es como que va para largo Está normalizándolo Bueno, esto luego Set up later ¿Qué te va pareciendo? Oh, estoy enamorada ya Bueno, voy a poner una contraseña Ahí Me gusta mucho Es muy, muy, muy bonito Y el texto es mejor Creo que del peso Es igual que el Elunce Pro No pesa ni más ni menos Es cierto que las cámaras Están un poquito más salidas Vamos a limpiarlas un poquito Tres ojos Tres pingones Para capturar Tus mejores momentos En cuanto al unboxing Como bien ha mencionado Yahya Es igual de simple Minimalista Que las demás cajas de iPhone Que no es ninguna novedad Pero sí que La novedad Que más os va a doler Presuntuosamente Es el cargador Solo viene con el cable Es decir Que si compras el iPhone Por primera vez Ten en cuenta Que solo te va a venir el cable Que lo tendrás que enchufar A un adaptador Así que Tenedlo en cuenta Porque tenéis que comprarlo aparte Y luego ya pues Aquí nos viene Una típica pegatinita Que te la puedes pegar En el ordenador La puedes pegar En tu nevera En el coche Si eres un fan de Apple La puedes pegar Donde te dé la gana Y aquí viene pues El manual de uso Y la típica aguja Para poder sacar La tarjeta SIM Que aquí viene En el lado izquierdo Esto es una novedad En el iPhone 11 Pro Max Y aquí tenemos el mío Para diferenciar Los móviles Pues está en el lado derecho Del móvil Como podéis ver Se saca desde aquí Pero en el iPhone 14 Está aquí Aquí podemos poner Nuestra tarjeta SIM Para que nos Lleguen llamadas importantes Y eso es todo Tampoco os esperéis Que el unboxing Es grande Este es el único límite Que tiene la caja Y lo más importante Por supuesto Es esto Que ya no lo puedo encender Si no es con tu carita Ya has puesto la fundita He puesto funda Por si acaso Se me cae Ya he tenido un susto Madre mía Lo he grabado Lo he grabado Vale pues Que os pare Vale alhamdulillah Eso es lo que le ha pasado Voy a ponerle Mientras se carga Lo de iCloud Voy a ponerle Esta La funda El cristal templado Se le llama Si cristal templado Dos cosas Nos han hecho Especialmente ilusión La primera Como bien Os ha mencionado Yajia Es que el precio Es mucho más diferente En Tailandia Que en España O en otros países De Europa Y ahora Yajia Os va a comentar Por qué Pero antes de ir al precio También una cosa Sumamente importante Y es que hoy 17 de septiembre Es el segundo día De lanzamiento Aquí en Tailandia O sea que El iPhone Lo han lanzado ayer A la venta 16 de septiembre O sea Como ya os he comentado Hemos tenido una suerte Que nos la pisamos Pero Yo creo que Ha sido la mayor chiripa De nuestra vida Y encima Aquí en Bangkok Y además El hombre que trabajaba En Apple Nos ha explicado Que Tailandia Normalmente No tenía El lanzamiento Tan pronto Que Tailandia Justo este año Es el primer año Que les dan el permiso Para el lanzamiento Temprano O sea Junto a Estados Unidos Junto a varios países Está Tailandia Creo que España Si no me equivoco Es hasta el 7 de octubre Que puedes comprar un iPhone Y tenerlo en tu mano Se puede pedir online Desde el 9 de septiembre Si no me equivoco Pero lo que es Comprar el iPhone En físico Hasta el 7 de octubre O sea que Aún nos queda chavales Y en cuanto a los precios Vale ¿Cuánto lo hemos comprado? Lo hemos comprado Por 48.900 watts Que son 1.358 euros Este es el precio Que hemos pagado En la tienda Y como os dije antes Vamos a poder recuperar 80 euros Que es decir Que se nos queda En un precio De 1.278 euros Recordemos que este iPhone Es el de 256 gigabytes En España Si entráis a la web Ahora mismo Lo vais a encontrar Por 1.600 euros Esta versión del iPhone Y aquí Como os digo 1.250 euros O sea Es una diferencia De casi 400 euros Pero la versión Más barata Es de 128 gigabytes Que es casi nada Porque este iPhone Tiene una calidad Muy alta de fotos Y pesa muchísimo Son 1.469 euros O sea que 1.500 Redondeando Si tenéis La versión más básica Del iPhone Pro Max Estamos hablando De una diferencia De casi 400 euros Y además Tener el iPhone Con muchísima Muchísima antelación Vale Pero ¿Por qué El precio Está tan disparado En España? ¿Qué está pasando? Vale Porque el precio Es tan diferente Y es que He leído Que debido a la inflación Y a la bajada Del euro Ya que antes A lo mejor Un euro Eran 1,18 dólares Ahora mismo Un euro Equivale a un dólar Y que por eso En Estados Unidos Por ejemplo Se mantiene el precio De siempre Pero en Europa Se van a ver Muchas subidas De precio Comparado con La versión anterior O sea Por esa misma razón En España Lo vais a tener Muy caro Como os dije Estos son 1,600 euros Este iPhone Pero si queréis El iPhone De un terabyte A ver No sé si deciros El precio El iPhone De un terabyte Si lo queréis Son 2,119 euros O sea Dos salarios Mensuales De alguien Pues De clase normal Horrible Oye Yo con 2,000 euros Me voy a Las maldidas Flipas Estamos hablando Del Pro Max O sea Que es el más grande Y el más Es el Pro Max El Pro Max X Max Supremo O sea Flipas Ya sabéis Chavales A lo mejor Os sale más barato Comprar un vuelo De ida a Tailandia Comprarlo Disfrutar de Tailandia Y volver Quién sabe Todo es relativo Para mí Lo más importante Es la cámara Quiero ver Si ha mejorado La cámara Si puedo mejorar Mi iPhone 11 Pro Max Cámara Video Que es lo que más usamos Para viajar Vale Ahora vamos a comparar El iPhone 14 Pro Max Con el 11 Pro Max Mi antiguo teléfono La verdad que Hay una gran diferencia Ahora Cuando compré Me acuerdo cuando compré El 11 Pro Max Veía las cámaras Super grandes Pero mirad ahora Se ve muy pequeño Ahora Prácticamente ocupa Más de la mitad Del móvil Las cámaras Antes ocupaba menos Es más fino El 11 Pro Max Parece más fino ¿Verdad? Sí Es más fino También el tacto El tacto de esto Parece que coges un ladrillo El otro no Parecía Como que se te iba A deslizar de la mano Más finito Pero este no Este lo coges Y las esquinas Estas marcadas Se te pegan ahí En la mano Espero que No se me caiga Vale Pues ya está encendido Vamos a ver la cámara Oh my god Vale Acabo de encender la cámara ¿Quieres elegir ahora Tu estilo de fotografía? Dale Ok Vamos a darle A choose style Vale Este es el estándar Este es el Rich contrast Está rica en contraste Esta es la vibrante Que creo que es la que Con la que coinciden Las demás Fotos Que hemos visto Del iPhone 14 Esta es más cálida Warm Y esta es la cool Más fría Me parece que A ti te gusta la vibrante ¿No? Pero también está la Standard ¿Con cuál nos quedamos? Dale la standard Porque nosotros Editamos las fotos Ok Le damos a standard Y esta es la cámara Vamos a probar A hacer un vídeo Cinematic Video Esta opción Ya la hemos visto En el iPhone 13 Y nos cautivó La calidad Con la que se graban Los vídeos El fondo se ve Muy difuminado Vamos a elegir Una opción Pero mirad Veis que Ya de primeras Parece pues Una calidad normal Pero Mirad esto Ok Vamos a probar Cinematic Como ves la cámara Es increíble La calidad del iPhone Me gusta muchísimo Vamos Igualita que la del 11 Pro ¿Qué diferencia ves entre el 11 Pro Max Y la cámara en general? A ver Aparte de que De que son más grandes Y está más salida Yo creo que como que tienen más luz Me parece que Absorben más luz del ambiente Y escúchame Esta calidad es espectacular A ver El portrait Yo creo que se ve mucho más natural Luego tenemos aquí La opción De Natural Light O Studio Light Y tiene 2X 3X Y 1X por cierto Para que lo tengáis en cuenta Mirad En general Me parece una calidad Bastante alta Hasta para el selfie Está muy bien Vamos a ver Que tal ha quedado la foto Wow Esto es un selfie Estamos hablando De la cámara frontal Del iPhone Con esta calidad Me salían las fotos Pero por detrás De hecho Creo que voy a Voy a poner mi móvil A dormir Y usar el tuyo Para el resto De nuestra vida Vamos a compartir Móvil Sí, sí La calidad se ve Súper bonita Incluso Creo que las fotos Son más nítidas Que en el iPhone 11 Wow Súper bonito La verdad Me gusta muchísimo A ver las fotos En portrait Por favor Se me ven hasta Los poros abiertos En la cara Mirad Es increíble Wow Chicos Ya hemos terminado Nuestro unboxing Del iPhone 14 Pro Max Ahora mismo Estamos en un hotel En Bangkok Tailandia Y a partir de mañana Vamos a subir fotos Y vídeos De gran calidad En nuestras redes sociales OhMyHeaven Y en TikTok OhMyHeaven Con tres H En cuanto al contenido De YouTube Estamos trabajando En un contenido Muy especial Vamos a hacer Una serie de vídeos Sobre viajes Que os va a impactar El contenido Y esperamos Que nos deis Mucho apoyo Y que nos sigáis También en el canal De YouTube Comentadnos Que os ha parecido Este vídeo Si ya tenéis pensado Comprar el iPhone 14 O si ya tenéis El iPhone 13 Y si veis Que hay alguna diferencia O que se parecen Muchos los dos Nos vemos En el próximo vídeo De OhMyHeaven Hasta pronto Si te ha gustado Este vídeo Aquí te dejo El último Que he subido No olvides Darle a like Y suscríbete Si te ha gustado Este vídeo Porque pronto Vendrán vídeos Como este O incluso mejores Nos vemos En el próximo Vlog De OhMyHeaven Hasta pronto Hasta pronto